El peso junior ligero Andrés Cortés, con récord de 15 victorias y 8 knockouts, fulminó a Genesis Cervania en los segundos finales del primer asalto. El nativo de Las Vegas, Cortés, logró una victoria reveladora sobre el ex retador al título mundial de peso pluma Cervania, conectando con una combinación de izquierda y derecha cuando el primer asalto estaba llegando a su fin. Cervania, que nunca había sido noqueado como profesional, se desplomó contra las cuerdas y el árbitro Jack Reyes detuvo la pelea antes de que se completara la cuenta de 10. Cervania, un retador al título mundial de una sola vez, mejor conocido por darle a la sensación del boxeo mexicano Oscar Valdés la pelea más dura de su carrera en 2017, esta vez fue noqueado rápidamente por Cortés. Cervania y Cortés lucharon en la cartelera de Joshua Franco vs Andrew Molony por el título mundial de peso supermosca AMB en el Hard Rock Hotel y Casino en Tulsa, Oklahoma. Cortés conectó una recta derecha y la siguió con un gancho de izquierda que envió a Cervania abajo en la lona. Cervania no pudo superar la cuenta del árbitro. La pelea se detuvo exactamente a los tres minutos de la primera ronda. Cervania, un ex incondicional de ala Boxing Gym y ahora con sede en Japón, vino de una pausa de 20 meses producto de las restricciones por la pandemia de COVID-19. El nativo de Filipinas, de 30 años, sufrió su tercera derrota. Tiene 34 victorias con 16 por knockout. Cortés, por su parte, se mantuvo invicto con 15 victorias y 8 knockouts. Además, se está abriendo camino a combates de mayor nivel. Después de su demostración ante Cervania, pocas dudas dejó sobre su capacidad de golpeo y olfato para fulminar a un rival herido. ¡Suscríbete al canal!